Estamos en la parte baja de la octava. Hasta llegó adentro. Para el señor Jordan. Laular. El zurdo tomándose mucho, el trepicho de pichos. ¡Contacto! ¡Profundo para el izquierdo! ¡Aló! ¡Aló! ¡Le dio con un garrote Laular! ¡Al maíz! ¡Cuadrangular enorme para Jordan! Laular se perdió en la noche por el jardín izquierdo. Ahí viene la segunda para los Tigres, Alex Luna. Sólido contacto.